¿Qué es la investigación de las políticas de exclusión y endeudamiento? Lo que se usa un poco a esta mecánica de exclusión y endeudamiento tiene que ver con que la vivienda social en Chile y Latinoamérica ha sufrido un proceso de mercantilización que ha estado ligado a dos fenómenos particulares. Uno es la ubicación socioespacial que reciben los afectados y segundo las políticas de endeudamiento subsidiarias con las que el Estado ha funcionado. El marco teórico tiene que ver con esta idea de que hay una participación del Estado quien de alguna manera a través de las normas genera ciertas políticas que en este caso son recibidas por participación activa de los privados. A través de la banca y a través de sistemas subsidiarios y a través de la apropiación del suelo. Y por otro lado la comunidad que queda siempre en una pieza de exclusión donde finalmente no se reciben las demandas. Por ende el Estado actúa como una suerte de gestor donde es principalmente el ámbito privado el que gestiona la entrega de la vivienda y del suelo. Y genera dos mecánicas que son bastante, por denomino de alguna forma, excluyentes. Una es el no derecho a la ciudad, es el enviar a los afectados fuera de la ciudad con una vivienda que es equivalente a comprar un auto. O sea, esta mercantilización tiene este punto de comparación donde con el pasar de los años no es que esta pieza adquiera plusvalía sino que naturalmente por el contrario se va devaluando. Y por otro lado está esta lógica de endeudamiento continuo que se acarrea con el transcurso de los años y que dura 20 o 30 años en el pago de una vivienda. Entonces ese modelo, digamos, de mercantilización es el que me interesa, digamos, demostrar en este caso de estudio. Esta idea, digamos, de exclusión socioespacial que se puede ver en este mapa de Santiago donde lo que está en verde y lo que está en rojo corresponden, digamos, a las viviendas, digamos, de los más pobres. Y estas dos circunferencias que corresponden a los anillos de crecimiento de Santiago. Entonces en el primero se puede ver cómo efectivamente ya hay una ubicación siempre fuera, digamos, del espacio territorial que ocupa la ciudad y lejos del equipamiento. Y un segundo anillo donde nuevamente se puede apreciar, digamos, la presencia de este tipo de operaciones. Esto responde, digamos, a una promesa de sacarlos de esta condición pero que en realidad termina, digamos, generando, digamos, una condición exclusiva. En este caso, digamos, las políticas en Chile tienen que ver con una lógica que se ha venido dando a través de los años que tiene que ver con la capacidad de ahorro familiar. Entonces esta lógica mercantil donde el Estado se hace a un lado, digamos, respecto a las condiciones con que puede otorgar, digamos, la vivienda, traspasando, digamos, una gran responsabilidad a la familia que tiene que aportar un valor económico. Los objetivos son cuatro. Principalmente establecer de qué manera se ha impugado un imaginario colectivo en torno a la vivienda social en Chile como un bien de mercado. Demostrar cómo las políticas públicas del Estado han propiciado y normado el proceso de mercantilización de la vivienda. Demostrar cómo este proceso ha sido fundamental en la configuración socioespacial de la ciudad, como en el crecimiento, digamos, de las ciudades en Chile y en Santiago particularmente. Demostrar cuáles han sido los mecanismos de búsqueda de equidad sin transformarse necesariamente en políticas públicas perdurables. Esto último es muy interesante porque en el fondo demuestra que el Estado se ha ido dando cuenta, digamos, de la inequidad del sistema. Pero sin embargo, no se han transformado en políticas públicas, sino que en pequeños vestigios, digamos, de búsquedas de equidad. Para esto me voy a basar en el método analítico de Giddens, que en síntesis, digamos, tiene que ver con tomar dos vertientes fundamentales, el estructuralismo y el funcionalismo, donde la estructura social, digamos, se configura a partir de una lógica de estructuras con normas. Y por otro lado, la acción que tiene que ver con individuos sociales, en el sentido de que cada individuo, tanto el Estado como las personas, como el privado, genera ciertas relaciones sociales y que la recurrencia de esas relaciones construyen prácticas sociales, digamos, y construye una estructura virtual. A diferencia, digamos, del estructuralismo que planteaba, digamos, que son las normas las que configura el accionar, digamos, en este caso lo que propone Giddens es que en realidad todo esto conlleva un imaginario colectivo que se construye por la recurrencia de actos a través del tiempo. La aplicación del marco analítico tiene que ver con que se van a revisar los casos en relación a que siempre existe una justificante que moviliza las acciones, que en este caso tienen que ver con el Estado, con el privado, con la sociedad. Esto termina transformándose en normas, ya, y estas normas terminan respaldando, digamos, la configuración de un imaginario colectivo social. La recurrencia de este imaginario es lo que a la larga, digamos, ha construido el imaginario de vivienda social en Chile. Las consecuencias se van a definir, digamos, en tres aspectos. Cómo afecta en la ciudad, en la configuración socioespacial, cómo afecta en la lógica del mercado de la vivienda y en términos de poder solamente entendido en el poder de acción. Quién ejecuta, digamos, quién lleva a cabo las acciones. O es el Estado, o son los privados, o son la comunidad. Para esto se van a revisar tres fases, digamos, de contextualización histórica en Chile, digamos, que tienen que ver con desde cuándo se empieza a configurar este imaginario de la cuestión social, que es en 1906, que tiene que ver, digamos, con una ley particular y que se extiende hasta el año 70. El quiebre de la democracia en Chile también es un punto de inflexión fundamental porque las políticas públicas, digamos, cambian de ahí en adelante. Solamente hay un pequeño periodo que se va a revisar en esta fase, que es el de 1970 a 1973, donde por única vez en la historia de Chile aparece esta idea de la vivienda como derecho social. En el resto, tanto en la primera fase como en la última fase, siempre se ha conservado, digamos, una dinámica en torno a la mercantilización. El caso particular de estudio es Quinta Monroy, que, digamos, es uno de los modelos de equidad vertical que ha aplicado el gobierno y que en este caso, digamos, viene, digamos, al caso para la discusión. El primer periodo, la primera fase, tiene que ver con la existencia de una justificante clara, que es el higienismo urbano, digamos, donde la ley de 1906 de habitaciones obreras, digamos, empieza a establecer la preocupación en torno al tema de sanear la ciudad. Entonces, la existencia, digamos, de esta configuración de saneamiento tiene que ver con acciones del Estado, donde se aborda el problema de la cuestión social y donde se impulsa también la creación de cajas de ahorro. Estas lógicas de cajas de ahorro son lo que posteriormente, después, a futuro, digamos, van a acoger las bancas privadas en Chile. Estas son imágenes de los conventillos, de la situación en cómo se vivía y, digamos, de alguna manera, cómo se reacciona, digamos, a la justificante. Las normas, puntualmente, es la ley de habitación obrera en 1906, el imaginario colectivo en torno a la vivienda social como un problema de salud pública. Esto es importante, digamos, mencionarlo. Y las consecuencias son, fundamentalmente, una exclusión socioespacial hacia la periferia. Esta lógica, digamos, de nuevo, esto marca el radio, digamos, de lo que era considerado como el centro de equipamiento de la ciudad y en dónde se empiezan a ubicar, digamos, estas poblaciones obreras. En términos de mercado, son las primeras políticas de ahorro y deuda y un principio de mercado inmobiliario en torno a la vivienda, porque la aplicación de la ley de 1906 lo que genera es que suben, digamos, las tasas de arrendamiento, digamos, de las propiedades de los conventillos y esto moviliza, digamos, a los privados también a adquirir suelos que después puedan, digamos, arrendar o vender, digamos, para la lógica de la vivienda obrera. En 1925 hay otra ley, digamos, que se configura también como relevante, que es la ley de habitaciones baratas en Chile, que sigue teniendo la misma justificante, que es el higienismo urbano, las acciones del Estado abre el mercado de vivienda a la inversión privada. En este caso, por primera vez, también el suelo, digamos, deja de estar en manos solamente del Estado y se empieza, digamos, a tasar por primera vez en lógicas de configuración privada. La norma es la mencionada y el imaginario colectivo, digamos, sigue siendo el mismo, la vivienda social como un problema de salud pública. Si se fijan, digamos, en la imagen anterior, se veían solamente algunas ubicaciones particulares y esto se empieza a diseminar en la zona norte, sur y oriente de la ciudad. Este es el origen de las poblaciones, que después va a ser uno de los problemas, digamos, sociales que va a tener que enfrentar, digamos, la fase siguiente. El mercado activo e inversión privada en vivienda surge en esta época y a partir de esta norma y en este caso es el Estado y los privados los que empiezan a manejar, digamos, la mecánica de la vivienda social. Otra imagen, digamos, de la situación. Esto es recurrente en Latinoamérica. Hay una imagen de Buenos Aires, Valparaíso, y un poco cómo funcionaban estos conventillos, digamos, que eran una serie de habitaciones en torno a un patio muy pequeño. Entonces, después hay un salto importante, digamos, a 1965 con la institucionalización del problema. Se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y este hecho es bastante relevante, digamos, en términos de justificante, ya que empieza, digamos, a adquirir una mecánica de stock. Digamos, el Estado empieza a responder, digamos, a una alta demanda. La institucionalización del problema, digamos, tiene que ver con la estructura particular del Ministerio, digamos, que las dos primeras ramas que aparecen acá, la Cormu y la COUSO, se preocupan, digamos, de temas de SIOA y la Coravit y la Corvi, principalmente, absorben el problema social. Dos acciones fundamentales que se llevan a cabo. Una es la producción masiva de vivienda social en la periferia y segundo es un fenómeno que es llamado la operación sitio donde el Estado empieza a entregar terrenos urbanizados, digamos, pero sin construir para que las familias autoconstruyan. Esto va a ser, digamos, otra de las fuentes, digamos, de problemas en la fase siguiente de cómo controlar, digamos, este fenómeno de sitios que no solamente van a ser legales, sino que también ilegales. Al imaginario colectivo, la vivienda social es una medida de exclusión y de segregación socioeconómica. Ya en este momento, ya la sociedad empieza a tener conciencia, digamos, de la condición excluyente que significa conseguir, digamos, la vivienda social. Las consecuencias de la exclusión socioespacial hacia la periferia, nuevamente, políticas de ahorro y deuda, principio del mercado inmobiliario en torno a la vivienda y la participación activa de los privados. En 1970, este es un periodo, digamos, que va a ser, digamos, muy breve la explicación porque es difícil analizarlo, porque no se llevaron a cabo, digamos, muchas políticas públicas, pero sí, digamos, se mencionaron muchas de las ideologías con las que el gobierno intentaba, digamos, responder a una variable donde en este caso la justificante tiene que ver con la búsqueda de la equidad social en el acceso a la vivienda. Ok, el Estado que promueve acciones de búsqueda para instaurar el plan de derecho a la vivienda. Hay una declaración de principio en torno a decir que la vivienda es un derecho, pero sin embargo, siguen habiendo políticas de exclusión, o sea, los pobres se siguen enviando a la periferia. Sí se suprime la participación del privado, la vivienda, en este caso deja de participar, digamos, en el ámbito privado y el Estado, digamos, se configura como el actor principal y quien genera el suelo, quien entrega el suelo y quien entrega la vivienda. El quiebre de la democracia en Chile genera, digamos, un punto de inflexión fundamental. Hay una idea, digamos, en torno a la escuela de Chicago, en términos económicos, de cómo implementar el modelo neoliberal y que tiene una repercusión particularmente en algunos hechos puntuales, la política de desarrollo urbano de 1979, digamos, por un lado, la lógica de la libre competencia, donde el Estado, digamos, se achica, digamos, en esta relación. Hay un proceso de estratificación y de marca social, digamos, que se lleva a cabo. Y esto que es fundamental, que es el origen del subsidio habitacional, digamos, que es la ayuda que entrega el Estado y que genera, digamos, estas tasas de endeudamiento por más de 30 años. Imágenes, digamos, este es un hecho particular que me interesaba, digamos, mencionarlo, que en el fondo se lleva a cabo, digamos, en el Estadio Nacional, en el 79, donde surge, digamos, la oficialización de este sistema mercantil de vivienda, donde se juntan a 200.000 familias, digamos, en el estadio para entregarle los títulos de propiedad. Y estas personas precisamente correspondían a estos propietarios de sitios que mencionaba, digamos, en el caso anterior. Esto se mantiene, digamos, de manera sucesiva a través del tiempo y genera, digamos, esta condición, sigue teniendo esta condición de exclusión. La vivienda se tranza en el mercado. Hay una enajenación del suelo urbano, digamos, por parte del Estado y los privados son los principales actores. La propuesta de Quinta Monroy es interesante porque propone una relación de equidad vertical, digamos, en el concepto, digamos, de True Love, digamos, donde el subsidio, digamos, debiese ser una mecánica de equidad. O sea, si no podemos igualar las condiciones sociales, lo que podemos hacer es entregar las herramientas para que todos puedan competir en igualdad de mercado. Eso es lo que señala. Entonces, en el fondo, el Estado, la comunidad y los privados se ponen en una línea común, digamos, donde los intereses, por primera vez, de la comunidad son los intereses centrales. se involucra en los privados, no solamente la banca, sino que el ejercicio del profesional, en este caso una oficina de arquitectura, y donde el esfuerzo radica principalmente en suprimir esta idea de endeudamiento, digamos, a través del tiempo, a través de un subsidio que es único, que es el de vivienda dinámica sin deuda, donde por una sola vez, digamos, la familia aporta. Y segundo, es generar un proceso de erradicación y no de erradicación, digamos, del problema. Quinta Monroy era un asentamiento informal que llevaba 30 años ocupando el centro de Iquique y donde la propuesta, digamos, original del Estado era llevar los altos pisos a 30 kilómetros, digamos, del área central, lejos de los equipamientos, de los servicios, del trabajo, en fin, de todas las condiciones que entrega la ciudad. Entonces, el problema es bastante inteligente. Es decir, tenemos 150 familias que pueden, digamos, optar a una vivienda de 30 metros cuadrados o 40 metros cuadrados fuera del radio urbano y donde el presupuesto subsidiario son 7.500 dólares por familia. Entonces, en el fondo, en vez de pensar en una casa, un lote, lo que se propone es decir cuál es el mejor conjunto habitacional que se puede construir, digamos, con una fórmula, digamos, de multiplicar esto por 150. Y eso sí permitía mantener a las 150 familias en el sitio y, me apuro, y a través de un proceso, digamos, que por primera vez también involucra la participación de la comunidad en el proceso de diseño y fabricación de la respuesta. Esta era la situación antigua y esta era la situación, digamos, definitiva. Entonces, lo inteligente está en poder entender, digamos, este proceso de Quinta Monroy como un modelo único de equidad vertical que, curiosamente, digamos, no repercute, digamos, a través del tiempo en la historia, digamos, de la vivienda social en Chile. Entonces, un poco un resumen, se pueden ver, no lo voy a leer todo, digamos, para apresurarme, pero que hay una serie, digamos, de justificantes que en la primera fase y en la última fase casi se van repitiendo, es responder sencillamente a la demanda. Hay un periodo exclusivo en la historia de Chile que es del 70 al 73 donde aparece esta idea del derecho a la vivienda, digamos, o la vivienda como un derecho social. Curiosamente, la lógica de exclusión es una dinámica que se mantiene en los tres periodos, o sea, esta lógica de exclusión y endeudamiento es propia de estas dos, pero la lógica de exclusión espacial es propia de las tres. Y el caso de Quinta Monroy requiere, sin duda, digamos, una evaluación particular porque, digamos, va contraria, digamos, a toda esta línea, digamos, de imaginario colectivo que se ha construido en Chile donde el justificante es la búsqueda de que haya vertical en el mercado, no la búsqueda de cambiar el modelo, sino de poder entregar las herramientas para poder competir. El Estado organiza, digamos, una serie de variables públicas y privadas donde incluye a los profesionales, digamos, que pueden otorgar una condición de calidad profesional y no de caridad profesional. La norma tiene que ver con un programa específico que es el de Chile Barrio y el imaginario colectivo, digamos, el poder hacer competir en igualdad de condiciones a los actores. Esto genera integración y derecho a la ciudad, o sea, esta comunidad se queda en el centro de Iquique y su casa, digamos, el día de hoy vale lo mismo que valdría la casa de cualquiera de nosotros, digamos, que lo hubiésemos adquirido. Se equilibra la competencia de los afectados en el mercado y se logra, digamos, un equilibrio de participación entre Estado, privado y comunidad. Gracias. Gracias.